La Dirección General Marítima a través de la Capitanía de Puerto de Buenaventura entrega un balance altamente positivo con relación al movimiento de pasajeros y embarcaciones para la temporada turística de Semana Santa. Según el reporte se movilizaron 18.817 pasajeros y 903 embarcaciones que zarparon sin ningún tipo de contratiempos desde el muelle turístico a los diferentes destinos. No obstante, la tarde del 21 de abril se registró un accidente con una embarcación particular que transportaba 17 personas. La presencia de lanchas en el sector de La Bocana permitió la asistencia rápida de la emergencia que luego fue atendida por la Estación de Guardacostas de Buenaventura de la Armada Nacional. Al respecto, la Capitanía de Puerto de Buenaventura adelanta las investigaciones de dicho incidente.